La próxima canción voy a invitar a mi hija, nuestra segunda hija está entre ustedes Dice el Catecismo de la Iglesia y aquí entre otros veo al Padre Manuel Seguro que ha leído que el Catecismo dice que los hijos son un regalo de Dios Alguien me dijo hace unas cuantas semanas, ¿por qué decirle a los sacerdotes padres? Y tuve que darle catequesis a esa persona Yo soy padre engendrando junto a mi esposa, a nuestras hijas, a nuestros hijos Pero ellos son padres de multitud Incansablemente se gastan y se consumen por nosotros sus hijos Esta que ven ahora aquí, muy hermosa Es nuestra segunda hija, también se llama como su madre, Wendy Y vamos a cantar esta canción, ¿cómo surge esta canción? Yo quería cantar una canción con ella, pero escrita por los dos, sin que ella supiera Nuestra hija es pianista Y esa vez yo estaba chateando, testeando con nuestra hija Yo estaba trabajando, tomé el celular y le pregunté cositas Cositas Y le decía, ¿qué tú piensas de mí? Los que ustedes van a escuchar que ella dice en la canción, me lo dijo ella Yo estaba escribiendo, llegué a la casa, le di la letra y me dice Papi, pero eso te lo dije yo esta mañana Dije, sí, eso es una canción que quiero cantar contigo Y quiero que tú misma le pongas la música Así que la melodía de esta canción que se llama Cantemos Juntos Es de nuestra hija, Wendy Ramírez Un aplauso para ella Aplausos Aplausos Eres mi niña mimada Mi niña preciosa Siempre te voy a querer Y para mí siempre niña serás Papi, eres buena compañía Cuando conmigo estás Me haces reír Haciendo que te quiera más Doy gracias a Dios Por tenerte como hija Y le doy gracias a Dios Que tú seas mi papá Entonces juntos Alabemos al Señor Cantemos juntos Hasta la eternidad Y mucho más Aquel día que naciste Y te tuve Y te tuve entre mis brazos Supe que eras un regalo Que Dios me había dado Te quiero mucho mi papi Disfruto de tu amistad Mi buen amigo Tú eres comprensible Y mucho más Y mucho más Y mucho más Doy gracias a Dios Por tenerte como hija Y le doy gracias a Dios Que tú seas mi papá Entonces juntos Entonces juntos Alabemos al Señor Cantemos juntos Hasta la eternidad Y mucho más Dios mío Y mucho más Sepúlremautos Y mucho más Y mucho más Y mucho más Y Hotel Por tenerte como一個 Y le doy gracias a Dios, que tú seas mi papá, entonces juntos alabemos al Señor, cantemos juntos hasta la eternidad y mucho más. Gracias.